Sí, con mucho cariño, especialmente agradeciendo de todo corazón a toda la familia que nos acompaña en esta bonita tarde, de parte de mi familia, de parte de mi hijo, muy Bañales Junior, hoy en su primera comunión, para quien pido un fuerte aplauso para Moisesino. De verdad me siento muy honrado, muy contento de contar con la presencia de tantos amigos que nos visitan de diferentes lados, no los menciono porque después me va a faltar alguno y se va a sentir, pero saben que de todo corazón los queremos mucho, los sentimos parte de la familia y principalmente agradecemos a toda la familia que nos acompaña, de parte de mi hijo, muy Bañales, que aquí les va a dedicar unas palabras. Pues les agradezco mucho a todos por venir y muchas gracias por estarme acompañando aquí en mi primera comunión y muchas gracias por todos los regalos que me trajeron y más que nada por estarme acompañando en este festejo. Muchas gracias. Para que vean que salió a mí en lo elocuente y en lo bueno para hablar, pues les voy a dedicar una canción con mucho cariño para todos ustedes, aquí con los muchachones del Grupo Tosco, estos sí tocan, para que vean y bien. ¡Ese es el nombre! ¡Gracias! 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 Porque no te pasa ninguna preocupación Ya te vendrás y tu recuerdo me perecía con tu dolor Supre el mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Quiero seguir y contestar porque no sé si volar Lo más seguro es que no regreses Yo no sé ni contestar porque no sé si volar Lo más seguro es que no regreses